Que llevemos solamente así en una fuentecita para vender allá. Pero ahora han llevado los banquitos que lo pongan y ahí han venido los serenados derechitos. Y todo votarnos. Así nos han dicho. ¿Vente a la directora? No nos dicen nada, solamente nos prohíben, ellos no nos dicen nada. Amigo, ahí es la gabe. Eso es por el tema de los que ustedes están expendiendo sus productos allá a las afueras del colegio. Pero no saben, no les han dicho, no les han dicho de parte de quien viene. Simplemente serenazgo a procedido. Si es serenazgo o si es la policía municipal. Policía municipal, los que están allá, ellos. Ellos son los que están allá. Y les han prohibido la venta de sus productos. Sí. Primero nos dijeron que ya no vayan con carretillas, ni con mesas, nada. Que llevemos en una fuentecita ahí en la mano. Pero usted sabe que toda la hora de recreo nos cansamos. Va a ser sol ahorita. En Modioval sombría. ¿Y quién le va a pasar la voz? Y si han venido derecho a votarnos, que ya no vendamos día. Pero mañana que no nos acerquemos para nada por acá. Acá estamos. Pero no nos han desalojado de este lugar. No, no, no. Sino que nos acerquen a las rejas. Que llevo. Que llevo. Que llevo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video